En este vídeo veremos cómo utilizar los cuadernos docentes de Gauss para asignar calificaciones a nuestro alumnado. Para acceder a los cuadernos docentes tendremos que hacer clic sobre programación general anual y sobre cuadernos docentes. A continuación haremos clic sobre el botón crear cuaderno y seleccionaremos la programación, el grupo de alumnos y el nivel de detalle. Gauss plantea tres niveles diferentes de detalle, veámoslo de menos a más concreto. En el nivel de detalle de competencias específicas el profesorado proporciona calificaciones directamente a las competencias específicas. Es de suponer que utilizará otras herramientas para evaluar a través de los criterios de evaluación, como por ejemplo aditio, idoceo o una hoja de cálculo. En este modo tendremos que introducir por alumno o alumna un número de calificaciones igual al número de competencias específicas asociada a un área o materia. En el nivel de detalle de criterios de evaluación, el profesorado proporciona calificaciones únicamente a los criterios de evaluación. Estas calificaciones las habrá obtenido tras la aplicación de procedimientos e instrumentos de evaluación al alumnado. En este modo tendremos que introducir por alumna o alumno un número de calificaciones igual al número de criterios de evaluación asociados a un área o materia. Por último, en el nivel de detalle de procedimientos de evaluación, el cuaderno docente tiene tantos campos para introducir calificaciones como criterios de evaluación se han definido en cada uno de los procedimientos de evaluación. En este modo podremos cargar instrumentos de evaluación desde el banco de instrumentos haciendo clic sobre el nombre del procedimiento de evaluación. Para asignar una calificación bastará con hacer clic sobre la celda correspondiente e introducir una calificación numérica. Una vez introducida la calificación numérica tendremos que hacer clic sobre el botón calificar. Además podremos desplazarnos por las diferentes celdas haciendo clic sobre las flechas de arriba y abajo.